Igualmente, ¿cuál fue el acuerdo al que se llegó con el sindicato que estaba también cobrando horas extras onerosas que generaban una gran carga al erario? ¿Cuál fue el acuerdo al respecto? Pues mira, Luis Alberto, fue un acuerdo muy importante que por instrucción del presidente Malora Costa se llevó a cabo. Como bien dices, las horas extras eran una carga muy pesada para servicios públicos y se logró un nuevo esquema de trabajo, Luis Alberto, donde vamos a tener tres turnos diarios, los de lunes a viernes y otros tres turnos el sábado. Y esto nos va a dar más horas de trabajo efectivas. El primer turno sería de 5 de la mañana a 12 de la tarde, con 120 trabajadores en 40 unidades. Entonces, el segundo turno de 11 a 18 horas, con el igual número de trabajadores y unidades, y un turno de 4 a 11 de la noche, con 60 trabajadores en 20 unidades. ¿Qué quiere decir esto, Luis Alberto? Que ya cada hora trabajada va a ser pagada. O sea, una hora extra se va a pagar, una hora extra no se va a pagar la jornada completa, como se venía haciendo durante años. Y esto nos va a generar un ahorro de alrededor de un millón y medio de pesos mensuales, Luis Alberto. Un millón y medio de pesos si se ordena todo esto. ¿Se descarta por completo entonces la privatización, Jorge? Pues no fue tema nunca, Luis Alberto. Digo, era una opción de muchas, pero pues este ejercicio y este poner en orden el tema de la recolección de basura, pues sí hace que de momento, y que pues que no, no vamos a hablar ya de concesionar ni privatizar servicios públicos. Bueno, eso es positivo y se fortalece, sí, porque imagínate, si se hubiera privatizado, si hubieran intentado, pues las experiencias en Sonora, fuera del estado, Querétaro, Nuevo León, Agua Prieta, Agua y más, indicaban todo lo contrario. Es decir, entonces, ya con esto se fortalece, se ahorra y se llega a un acuerdo. ¿Y qué les deja, Jorge? Es decir, ¿qué va a ocurrir después, ahora con las unidades, con la mejora del servicio, bien por ese ahorro y ahora con la prestación del servicio? Pues el servicio va a ser mucho más oportuno, más eficiente, va a haber horas más exactas, donde la gente va a tener más certeza de a qué horas va a pasar el camión recolector, y pues obviamente, este, va a mejorar mucho el servicio, ¿no? ¿Y qué nos deja? Pues yo creo que aquí lo que queda muy claro, queda de manifiesto, Luis Alberto, es que el presidente municipal siempre, este, ha tomado decisiones en favor de la, de los hermosillenses, ¿no? Y, y con esto yo también, yo creo que es un, un, un buen paso con el sindicato, donde se lograron los acuerdos, y más allá de ver por intereses, este, de grupos, estamos viendo por el interés, por el interés de Hermosillo, Luis Alberto. ¿Cuántas unidades quedan o están operando y si se comprarían nuevas o qué va a pasar? Porque era también el retraso y la deficiencia del servicio era por la carencia de unidades. Sí, con este nuevo esquema vamos a necesitar un, este, 40 unidades, que sí la tenemos, Luis Alberto, como recordarás, este, las unidades oscilaban entre los 45 y 50, pero si caen algunas con, con este nuevo esquema de trabajo van a ser 40 unidades. Ahora, lo que te quiero decir es que apenas se puedan comprar porque se van a adquirir las nuevas unidades con el ahorro, pero aquí es importante decir que ya llevamos ejercido, este, mucho de, del presupuesto de servicios públicos en horas extras que se pagaron durante estos seis meses de este año. Entonces, apenas se empiece a generar el ahorro, este, vamos a adquirir, este, nuevas unidades. Esto puede ser en unos seis meses más o menos. ¿Cuántas unidades serían? Pues, el ahorro que se va a generar es, es de un millón y medio de pesos mensuales, pues, las que alcanzan, yo creo que alcanza una por, por mes, pero eso ya se vería más adelante, Luis Alberto. Bueno, por lo pronto está ahí el compromiso de no privatizar, no concesionar el servicio, del ahorro, de mejorarlo, en todos los aspectos, y pues hay que seguirlo evaluando, entonces. Te agradezco mucho, Jorge. Estoy a tus órdenes, tu salud, estoy a todo tu auditorio. Bien, porque se desvaneció y viene la reversa también es gobierno.